Bailemos un vals Na na, na 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 Oh tía, es que el abuelo tío El abuelo de la perra, este me está haciendo Chantaje, eh, cuidado ahí Muy buenas a todos Que tal estéis y bienvenidos un día más A mi canal Bueno pues, hoy comenzamos El capítulo 6 De Zelda Skyward S-Word HD Es el remake De Nintendo Switch que habéis elegido todos Por las redes sociales de Instagram Vale, y bueno Pues vamos a seguir Con el capítulo 7 de hoy, como ya he dicho Así que nada Vamos a ver Que es lo que nos encontramos por aquí Por este túnel Mira, un domo A tomar por saco A la Tú también quieres A la Tú disparas Sal, sal Sal, hombre Ah, que solamente Me cago en... Ah, que no Tienes morcilla Toma Toma Me cago en la leche Tío Eh, aquí hay algo Vale, pensaba que era un murciélago Tío A ver, que hay que hacer aquí que ella me entere bueno, esto voy a tirarlo por debajo para poder ir desde allí, está aquí, mirad podemos entrar por aquí ¿para dónde ha ido la celda esta? a ver vale, está por ahí arriba, pero a ver, yo no puedo llegar por ahí arriba tengo que seguir para adelante porque no puedo saltar ahí o sea, quita esto de en medio collons vale este es solamente por la espalda por la espalda te puede ir a tomar por culo vale y por aquí que puedo hacer ah, vale el cordón este ¡hostia! no me da cuenta, tío la he esquivado la he esquivado otra vez la he esquivado otra vez toma, toma por culo ya más o menos uno aprende vamos a ver vamos a ver ah, no puedo no puedo correr por la a ver yo no soy ninja, eh pero yo que sé vamos a intentar otra vez a ver qué hace no, no puedo, tío ¿cómo puedo socorrer por ahí, tío? ¡hostia! se va a complicar, eh la puerta está cerrada Calicantor ah, que es una puerta yo pensaba que simplemente era un adorno a ver, escúchame, escúchame esto de aquí vale vale corre ¡eh! pero no te caigas tienes que ir cogerte de la cuerda tenemos que hacer lo de antes el movimiento la... el baile, ¿vale? la danza pero hay que hacer hasta ahora perd ¿verdad? pa que fíjate eh y este gordo te pasaré ¡oh tía! ¡Es que es el abuelo, tío! ¡El abuelo de la perra! ¡Uy, de la perra! ¡El abuelo de la perra, perdón! Ya veo que me has descubierto a pesar de mi excelente camuflaje. Está claro que eres alguien muy especial. Yo soy Isalvio, jefe de los Kibus. ¿Y Zelda? ¿Y Zelda? Ah, ya. Te refieres a esa chica de la cocorota amarilla. La que se parece a ti. Estaba conmigo. Pero hablaremos de eso más tarde. El bosque se ha llenado de horribles monstruos y todos mis pequeños han huido espabolidos. Me preocupa mucho si voy a estar y mientras no estén a salvo no veo capaz de hacer memoria. ¿Cómo? ¿Que has visto alguno de mis fieles compañeros? Vaya, tengo... Así que has visto a Machi y está a salvo. Estupenda noticia. Pero mientras esos monstruos sigan melodeando por el bosque no podré dormir tranquilo. Si no es mucha molestia podías localizar a los tres compañeros que falta y asegurarte de que están bien. En cuanto me confirmes que están todos salvos y salvos seguro que consigo recordar que fue lo que... de dominguita. Este me está haciendo chantaje. Cuidado ahí. Lamentablemente... Zelda ya no está con el jefe. Con todo es posible que este disponga de información útil para la misión. La probabilidad de que ayudar al jefe a buscar a los Kius desaparecido sirva para encontrar a Zelda del 85%. He añadido el aura de los Kius como objetivo de rastreo. Vale, tenemos el aura de los Kius. ¿Necesita el amo una explicación sobre cómo cambiar el objetivo de rastreo? No. La posición de los Kius que el amo se encuentra quedará registrada en el mapa y las aulas que se aparecerán como objetivo de rastreo. Considero que el amo ya está listo para comenzar a buscar los Kius. Vale, pues simplemente hacemos así, hacemos así. Y vamos a buscar al Kius. A ver... Este está ahí, ¿eh? Está ahí, está ahí. Pero ¿cómo hacemos para ir para allá? Vamos a ver... Una idea que se me ocurra... Tenemos un tronco ahí. Podríamos usarlo. Vamos a ver... Podríamos usar ese tronco. ¿O no? Espérate. Ah, tenemos aquí rocas. ¿No se pueden destruir? No, vale. Tiene que ser con una... Una roca, tío. Espérate. ¡Taba! ¿Vayas? ¡Taba, fuera! ¡Taba! ¿Alguien más? ¡Ah, falla! ¿Vale? ¡Taba, fuera! Eh... Necesito una... Una roca, tío. ¿Y esto? A ver, esto por abajo. A ver. Vale. ¡Ay, mira! ¡Una liana! Pero el problema... Si lo están igual, ¿no? Mira, yo me pongo ese celotisa para guardar partidas. ¡Yuhuu! ¡Otra vez el vals de la danza de no sé qué! ¡Yuhuu! ¡Vamos ya! Guardar partidas, sí. Sí. ¿Cómo que no? ¡Vale! 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 ¡Yuh! ¡Perfetto! ¡Ok! ¡Vale! ¿Qué era del presidio? ¿Dónde coño estoy? ¡Ah! ¡Que estoy afuera, tío! ¿Qué hago yo afuera? Necesito encontrarlos, tío. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Aquí nos encontramos con el primero. El segundo estaba. ¡Vamos a ver! ¡Por ahí! ¿Pero cómo voy hacia allí, tío? ¡Ay! Lo primero es... Lo primero es... Lo segundo es ir por aquí. ¡Para acá, chulo! ¡Es una artista, eh! ¿A dónde está? Por ahí. Pero, ¿cómo voy yo hacia allí? ¿Se puede escalar esto? Sí, sí, se puede, se puede. ¿Pero qué? ¿Se puede? Pero no se puede más. Es demasiado alto. Y por aquí... Esto es para escalarlo, eh. ¡No! ¡Qué más, gomo! ¡Gomo no me hizo gomo! ¡Vamos a ver si lo encontramos! ¡Ah! ¡Está atacado por la espalda! ¡Anda aquí, chulo! ¡Hazap! ¡Ahhh! ¡Tengo en ti en los palitos! ¡Mira de la espalda! ¡Vamos a pegarle a esta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Fuera! La vista de este lugar es amplia. Recomiendo usar el rastreador aquí para buscar los kills. Vale. Guardar. Ahora sí. Sí. Vale. Vamos a utilizar la vista. Vale. Esos son los kills que tenemos, ¿no? Este tenemos uno y este el abuelo. Vale. Vale. Allí hay uno. ¿Ves? Aquí hay otro. Y ahí hay otro. Bueno, pero estarán escondidos, tío. Porque yo no tengo ni idea de ahí. No sé. Está difícil, ¿eh? Está difícil, ¿eh? Ingenios para ir hacia ese lugar. 0% de ingenio, a ver, el primero voy a coger, vida, que el Tremestiquiano sin vida, bueno el segundo es ir hacia allá no sé, se puede ir de algún modo por otro lado, por aquí por ejemplo por aquí no se puede ir a ver, por ejemplo, por el camino mira, por aquí hay un caminito ahí hay un corazón, que seguramente se curará a tope, pero yo no te digo eso y esa está brillando, eh y esa está brillando, eh a ver 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 Si es que me esta dando, no puedo mirar tío Me acaban de matar porque no me deja mirar donde esta el este Si, quiero seguir con la aventura Que hago de la leche, que hago de la leche Por los estos que se matan, que aparecen por detrás y que no te dejan ni dignidad a nadie O que se esconden cada vez que los miras tío O que se esconden los de la arena de la arena? ¿Cuándo me han hecho eso? Por eso eso me he dejado de dejarse a comer No puedo, y no puedo mirarla ¡Que me preocupes! Y voy a hacer una zona un不用 de energía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se hace, tío? Espérate, espérate porque yo no sé cómo se hace esto que me estoy quedando flipado No Así no es, espérate ¡Ah! ¡Mira, mira, mira, mira! ¿Tengo que ponerme así? ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ole! ¡Ah! ¡Vale! Que con tres de estas se puede formar un corazón entero Bueno, cuatro ¡Ah! 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 ! ¡Ah! 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 Hemos salvado a dos peras, ¿vale? En el primero hemos salvado a la primera y ahora en este vídeo hemos salvado a la segunda. Vamos a ver si en el siguiente capítulo podemos salvar a la tercera. Así que nada más que decir. Espero que os haya gustado el capítulo. Si os ha gustado, como ya te digo, dale a like, suscríbete y comparte con tus amigos. Y nos vemos en el siguiente episodio con más. Un saludo a todos y hasta luego. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!